Hasta el abismo, patinando sobre un charco de baba y sangre, algo parecido al amor. Así chorrebamos maldiciones caseras y quemábamos el café. A veces contábamos las estrellas para sentirnos mejor. Nos dábamos el morbo y la piel contra el fuego. Y como todo infierno de labios calientes, nos enfriamos en el cielo. Estas paredes fueron testigo de que a veces hay que cambiar de realidad. Y saber escuchar esa voz interna que por algo chisporrotea. Aunque ría la falsa llama de la costumbre y la seguridad. Esa llamita que foguean y cuidan los muertos en vida. Los que siempre dicen que sí por temor a encontrarse amando en libertad. La última vez que la vi, fuimos juntos hasta el abismo. Ella me dijo, saltá. Y yo le dije, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!